Mi nombre es Alma Ruiz, mi Daycare se llama Quimosa Daycare y está ubicado en la ciudad de Caléxico. Lo que yo ofrezco es un currículum de actividades donde los niños aprenden jugando, hacemos arte, matemáticas, ciencias, desarrollan sus habilidades motores finas y gruesas. Es importante ofrecerles todas las oportunidades de aprendizaje para que tengan éxito en la escuela. Si hablamos el español, mi idioma principal es el español, pero mi asistente habla los dos idiomas, tanto español como inglés. O sea, estamos siguiendo todos los protocolos de sanitización, desinfectación tanto del Daycare, de los juguetes, estamos tomando las precauciones debidas, cuando llegan los niños se les toma temperatura, se limpian sus zapatos, nos hacemos cambio de zapatos, estamos lavándonos las manos continuamente cada que terminamos una actividad. Estamos utilizando las máscaras, máscaras de protección, máscaras faciales y la distancia, pues dentro de lo que cabe también lo estamos usando. Si gustan contactarnos y tener más información acerca de mi Daycare, me pueden llamar a mi número y hacemos alguna cita para que vengan y conozcan las instalaciones. Y pues ahorita por lo pronto es todo. Gracias, buenas noches, muy amables.